Sí, senadora, vemos a un presidente, Gustavo Petro, que incluso desde Nueva York, donde se encuentra, defiende los acercamientos con todos y defiende el acercamiento que se ha hecho incluso con Iván Márquez, a un comisionado de paz que insiste en que hay que hablar absolutamente con todos para buscar esta paz total. Entonces, lo que uno ve es que definitivamente el gobierno está respaldando y vamos a ver a Iván Márquez en medio de un proceso o en una negociación de paz. Yo creo que eso es una irresponsabilidad con Colombia y es un gran daño a nuestras instituciones, porque mire, es que aquí confunden las cosas, ¿no? Porque la razón por la que los procesos acusatorios en los Estados Unidos o en cualquier sistema penal permiten la negociación es para acelerar las condenas. Usted, por ejemplo, negocia con un criminal, el criminal acepta cárcel, una reducción pequeña de esa cárcel, a cambio de contribuir con la verdad, hacer la confesión y facilitar las cosas para el Estado. Pero las negociaciones en Colombia no han sido eso. Las negociaciones en Colombia han sido la negación de la justicia. Y quiero ser muy clara, yo creo que justicia y paz tuvo mil problemas, entre otras cosas, tal vez lo lenta de la justicia. Pero en vez de haber aprendido de justicia y paz, lo que hicimos fue montar la JEP, que ya es casi que un hazme reír de justicia, porque es que ahí sí que no ha pasado nada, no hay una sola condena contra los criminales de lesa humanidad, no hay ni siquiera confesiones de los criminales de lesa humanidad, salvo confesiones que son muy dudosas, como el asesinato de Álvaro Gómez, donde pareciera más bien que están haciendo un mandado para encubrir otras personas. Entonces, yo sí creo que Colombia tiene que repensar el tema, porque aquí están como creando una idea de que es que la paz depende de que uno negocie con cada uno casi que el contrato social, y que entonces entre que cada quien se comprometa a cumplir la ley, entonces finalmente todos la vamos a cumplir. Y eso es mentiroso, porque es que me parece que lo que no ha entendido la izquierda de este país es que en Colombia no hay violencias políticas, no hay violencias nada, aquí lo que hay es narcotráfico.